Ella tuvo que superar su timidez para lograr su sueño. Mi nombre es Ashley Acosta. Tengo 11 años y soy de Houston, Texas. Yo me describo un poco tímida, un poco nerviosa, pero muy talentosa. Comencé a cantar cuando tenía cuatro años. La música significa para mí un futuro adelante de mí que me está esperando. Bienvenidos. Gracias. Tengo entendido que papi te ha ayudado mucho a ti con tu carrera de cantante. Sí. Simplemente cuando nos dimos cuenta que ella tenía un talento de voz y ella empezó a querer cantar y le daba pena pararse. Eras tímida. Sí. Tenía problemas con mi timidez cuando me subía al stage, pero mi papá solo agarraba una silla y yo me sentaba en sus piernas y ahí seguía cantando yo con él para que no me dé más vergüenza. Ella se sentía más segura cuando yo estaba al lado de ella. Claro, todas nos sentimos más seguras con papi al lado, ¿verdad? Sí. Para animarme más, mi papá se ponía a cantar conmigo y me acompañaba mi mamá también con algunas canciones. Cuando mi papá se puso a cantar conmigo, se inspiró a continuar sus sueños desde cuando era chiquito. Yo siempre me ha gustado la música, pero la verdad yo no sabía que cantara hasta que ella me empezó a... Wow, o sea que él te ayudó a ti con la timidez y tú le descubriste el talento a tu papi. Sí. Wow, qué buena pareja. Puedes decir que esto se ha convertido en un negocio familiar. AT&T ofrecerá al ganador de la BuzzKit 50 mil dólares en efectivo. ¿Cómo te ayudaría con tu sueño el ganar ese premio? Yo salvaría el dinero para algo que yo quisiera compartir con mis papás y mi mamá. Qué linda emoción. Bueno, pues ojalá. Suerte. Así será. Esto es importante para mí porque le quiero dar gracias a mi papá por haber ayudándome a salirme de mi timidez. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Sí? Un poquito nerviosa, pero ahí le voy. No, ¿sabes qué? Estoy viendo ahora a Ashley, la superestrella, que está recibiendo toda la buena vibra de su papi. Que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias. Respira bien y no salgas hasta que no estés lista. Ok. Oh, my goodness. Ay, mira. Mira, 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 mira. Ay, mi bebé. No, 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 no Gracias.